Estamos muy animaditos, es hecho bueno, de verdad, que se que sacan de esta energía y estas muchas veces sentimientos de frustración y rabia, pero no convertirlo en violencia hacia otras personas, no, en un golpe de protesta, como lo hacemos con nuestra mejor arma que es la música. Y bien, vamos con otro tema, es para decir tantas verdades de esto que se llama Cruel Sociedad. Cruel Sociedad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!